Dí que sí, el futuro está en tus manos. Dí que sí, a Movimiento Ciudadano. Dí que sí, sí, que el que está en movimiento. Dí que sí, sí, Baja Sur llegó el momento. Dí que sí, a un gobierno naranja que sí. Proteja al medio ambiente. Dí que sí, a un gobierno naranja que sí. Proteja a su gente. Dí que sí, a un gobierno naranja que sí. Dí que sí, a un gobierno naranja que sí. Defienda tu libertad. Dí que sí, a proteger a las mujeres. Dí que sí, a decidir lo que prefieres. Dí que sí, el futuro está en tus manos. Dí que sí, a Movimiento Ciudadano. Dí que sí, sí, que el que está en movimiento. Dí que sí, sí, Baja Sur llegó el momento. Dí que sí. Andrea Geiger, gobernadora. Movimiento Ciudadano.